En este video te voy a mostrar lo sencillo y sobre todo lo poderoso que es esta herramienta que se llama analizador de enlaces. Una herramienta extremadamente sencilla de utilizar y por lo mismo también la utilidad y el poder que te da para beneficio de lo que es tu negocio en internet es tremendo. Es muy sencillo, como te decía, simplemente tienes que alimentar dos campos, el de tu sitio y el de tu competencia. Básicamente vas a analizar todos aquellos enlaces entrantes que tiene tu sitio y lo que tiene tu competencia. Esto te va a servir mucho para saber exactamente por qué tu competencia está mejor posicionada en los resultados de búsqueda que lo que es tu sitio. Vamos a ver aquí un ejemplo rápido de un nicho completamente diferente a lo que es el marketing en internet para que veas que no solamente se aplica al marketing por internet. Voy a poner aquí dos sitios y me voy aquí a Google, voy a poner un nicho muy competido también que es el de dietas. Aquí están los resultados que te aparecen de los primeros lugares y vamos a comparar dos sitios que se encuentran en la primera página. Supongamos que uno de ellos es el tuyo, vamos a poner que uno que se encuentra más abajo, vamos a poner este que se encuentra por aquí en el cuarto lugar, que se llama dietafitness.com. Voy a copiar la URL, nos vamos a nuestra aplicación, ponemos aquí como si este fuera nuestro sitio, como un comentario. También esta aplicación se instala en tu computadora, no necesitas instalar nada de ningún servidor ni nada, es un ejecutable que instalas y se queda ya dentro de tu computadora de forma permanente. Y no necesitas ir a abrir ningún FTP, absolutamente nada, es extremadamente sencilla la instalación también. Bueno, ya tenemos aquí, supongamos que este es tu sitio y ahora vamos a compararlo con el de la competencia que supongamos que es el que se encuentra en el primer lugar, que se llama dietas.com. Aquí ponemos el de tu competencia y aquí le damos simplemente buscar, si te fijas aquí tenemos mostrar enlaces de tu sitio y mostrar enlaces de tu competencia. Le damos aquí buscar, vamos a esperar a que descargue todo, aquí están tus enlaces, aquí va a descargar los enlaces de tu competencia. Voy a darle pausa, lo que termina es descargarlos. Ok, y que está a punto de terminar, y ahí está el resultado. Aquí te aparecen todos los enlaces, tanto tuyos, aquí te aparece tú, que son tus enlaces, y más abajo te aparecen los enlaces de tu competencia. Por ejemplo, aquí tú puedes ver claramente por qué en el caso de tus enlaces, obviamente se ven menos, tienes 16 enlaces en tu sitio y ellos tienen 83 enlaces. Pero no solamente vas a ver quiénes son los que están enlazando, estos son los que están enlazando a tu página y estos en rojo son los que enlazan a la página de tu competencia. Todos esos que están aquí. Pero no solamente ves quién los enlaza, exactamente cuál es la página donde aparece el enlace, sino cuál es el Page Rank en Google de esa página. Esta información es valiosísima. ¿Por qué? Una vez que tú tienes resultados de este tipo, puedes analizar exactamente cuáles son los sitios que apuntan en tu competencia y ir a esos sitios simplemente dando clic a cualquiera de estos enlaces que aparecen aquí. De hecho, puedes ordenar por Page Rank, vamos a poner de más grande a más pequeño. Si te fijas aquí, hay sitios con Page Rank de 5 que es buenísimo, que están enlazando a tu competencia. ¿Qué puedes hacer? Simplemente le das clic aquí para ver cuál es ese sitio. Vamos a ver, es este de Bromas.com que tiene un Page Rank de 5. Y lo que puedes hacer es buscar en dónde se encuentra el enlace de tu competencia. Y en ese momento también tú puedes contactarte con estas personas, si es que tienen dirección de contacto. Contactarte con ellos y pedirles que también enlacen a tu sitio o buscar la forma de también tener, como te decía, por ejemplo, esos tienen banners. Seguramente ellos contrataron un banners o en la parte de aquí arriba. Entonces tú sabes ya con esta información exactamente cómo lo puedes hacer para mejorar lo que es los resultados de lo que tiene tu competencia. A todos ellos puedes ir, y de preferencia por lo que son los rangos de Page Rank, para saber exactamente cómo puedes superar los enlaces entrantes de los que tiene tu competencia. Yo pondría atención a los que tienen Page Rank 5, 4, 3. Pero bueno, todo sirve y todo funciona para que estés mejor posicionado en lo que son los resultados de Google. Así de sencillo es que puedas, que vayas a utilizar esta herramienta. Y así de poderoso es la información que te va a dar para que puedas mejorar lo que son el Page Rank de lo que es con tu competencia.